El caminito del falla, el corazón de partida, de esa manera canalla que rompe y estalla, igual que un daño, es que mi goza bonita. Seguimos en más carnaval y tal y como prometíamos con esa sección en la que es protagonista Nene Cheza, uno de los dos autores de Los Gallitos, comparsa que se ha alzado con el premio Cajonazo de este 2014 que presumiblemente se entregará en breves fechas. Nos vamos al Café Teatro del Vagamundos que de nuevo amablemente nos cede su rinconcito más carnavalesco para mantener una charla amigable con muchos comentarios que da mucho de sí y que se tienen que quedar a verla íntegramente, además de coplas que no pueden faltar tampoco a Germán. Nene Cheza, nuestra entrevista hoy de balance en el programa Más Carnaval. No estuvieron en la final pero sí que entraban en muchas quinielas. Los Gallitos se han alzado con el premio Cajonazo del Carnaval 2014 con una agrupación que ha supuesto un salto de gigante en su historial. Nene Cheza es director de la comparsa y su autor junto a Miguel Ángel García Arguez. Hoy Nene nos habla acerca de este año especial de carnaval en el que su corral se ha ganado a una legión de aficionados. Seguimos digiriendo un poquito todo el cúmulo de sensaciones que hemos vivido este año. Evidentemente, como bien dices, ha sido muy grande, ha sido muy bonito y aún al día de hoy seguimos recibiendo muestras de cariño, muestras de admiración y la verdad que aunque tú digas que han pasado ya algún que otro mes, seguimos viviendo el triunfo de los Gallitos. Yo he vivido momentos muy bonitos en mi época con Joaquín, en mi época como autor, pero realmente lo que hemos vivido este año ha superado con creces a todo lo vivido anteriormente porque han sido sensaciones muy grandes, ha sido un apoyo prácticamente unánime por parte del pueblo, por parte de los medios, que nunca la hemos tenido, por lo menos con esta magnitud. Y ha sido todo tan unánime que, como ya te digo, aún lo estamos asimilando. Terminó el concurso que supuso desde el minuto uno situar a los gallitos como aspirantes a todo. Pero, ¿qué sensaciones se manejaban en el seno del grupo? Eso es una labor que hemos tenido que afrontar, digamos, los más puretillas del grupo porque evidentemente la juventud, como bien dices tú, va acompañada de esa euforia, de ese entusiasmo, de esas ganas, ¿sabes? Y claro, por las sensaciones que estábamos viviendo, pues claro, la gran mayoría del grupo, incluido yo, pues nos veíamos evidentemente en la final, ¿no? Porque en el 90% de la guiniela la comparsa estaba en la final. En definitiva, al final, los cinco señores que son los que mandan y son los que deciden si está o no, decidieron que no tuviéramos su opinión y es tan válida como el resto, ¿eh? Aunque el resto sea la mayoría, la opinión de cinco señores es tan válida como el resto, son sus gustos personales. En las puntuaciones oficiales que después han sido publicadas, se ha visto que la comparsa nunca estuvo, nunca estuvo entre los tres primeros puestos, así que la comparsa evidentemente no caló en los cinco señores de los jurados. Y claro, esa información evidentemente no la teníamos nosotros con anterioridad. Y el grupo vivía con esa euforia porque la prensa nos metía en la final, el pueblo nos metía en la final, todas las radios, todos los medios de comunicación, así que... Y entonces, pues, había que encargarse un poquito, costándome a mí trabajo también, porque yo también vivía esa euforia y yo también vivía esas sensaciones. Pero de vez en cuando, pues, me tocaba decir, oye, los pies en el suelo, que sí, que todo el mundo nos mete, pero al igual los cinco de arriba no nos meten, así que los pies en el suelo como así pasó, ¿no? Y a pesar de procurar mantener los pies en la tierra durante todo el concurso, los gallitos sintieron que el público les llevaba en volandas a lo largo de cada uno de sus pases. Hombre, yo la verdad me quedo con los tres pases en sí, porque en los tres pases, como te digo, tuvimos un reconocimiento enorme y siempre, en estos últimos años, siempre se va con el temor de encontrarte con un público frío, porque últimamente una de las cosas que más se reprocha al concurso o más se reprocha al teatro es encontrarse en muchos momentos con un público muy, muy frío, y que no valora o que no transmite lo que tú necesitas sentir, ¿no?, para que reconozcan tu trabajo. Y este año, entre otras cosas, hemos vivido tres pases enormes, ¿no?, con un público volcado con nosotros en todas las fases del repertorio, y entonces salíamos del teatro con una sensación y salíamos en una nube, ¿no? Entonces no me quedo con ningún momento en particular, porque ya te digo que los tres pases fueron fabulosos. A pesar de la hora, además, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que muchas veces espera uno un público más frío, bien por la hora o bien por el día, que te toquen tres semanas, y nosotros, en nuestra trayectoria, nunca hemos sido muy afortunados en cuanto a la hora ni al día, ¿no? Y siempre hay años que nos hemos encontrado un público a las dos de la mañana, un martes, un miércoles, jueves, que ha costado muchísimo trabajo. Y este año ya te digo que ha ido todo sobre ruedas, ¿no? Entraba en muchas quinielas para la última fase del concurso, pero el jurado finalmente les otorgó el segundo accésit de la modalidad de comparsa. Autores y grupos recibieron el dictamen como un jarro de agua fría. Nosotros lo vivimos, la mitad del grupo estábamos en el local de ensayo, la otra mitad, entre ellos los más jóvenes, pues estaban aquí en el Falla. Y, hombre, se vive con resignación, se vive con coraje, ¿sabes? Pero se nos pasó muy pronto, ¿eh? En el momento de que el grupo pisó la calle, se nos pasó muy pronto porque fue horrible la acogida de la gente, del pueblo, ¿no? Fue una cosa que ya, como te he mencionado anteriormente, inesperada y sorpresiva, ¿no? Y entonces se nos pasó muy pronto. Tanto es así que ante tantas quinielas con los gallitos en la final del Falla, ya tenían preparado un repertorio a la altura de esa noche grande de concurso. Un miedo viejo, un miedo grande, el miedo antiguo de un pueblo asustado que come sin hambre. Un miedo viejo, un miedo grande, el miedo antiguo de un pueblo asustado que come sin hambre. Una abuelita que guarda las obras de cada buchero, y un chaval con su maleta, llorando en un aeropuerto. Un ciudadano que arrebaña el fondo de la caseroa, con buen chance a la acera, empuñando una pistola. Una estudiante que aprieta con rabia a sus sobresalientes, y hace cola en su futuro, mientras aprieta los dientes. Madre, madre, dándole vuelta a las noches en blanco y a los días en negro. En un país canaria miserable con su propio pueblo, con su propio pueblo, con su propio pueblo. Nadie madruga y ve que no amanece más temprano, a seis millones de condenados. Sin dignidad, sin solución, sin marcha atrás, con la esperanza, desesperanza, ese es el miedo más grande en mi vida. Lo que te canto, escribiendo esta canción, son mis penas escondidas. Yo pido a quien se agrega que me muestre su herida, que las enseñe a ti como he enseñado yo, la amiga. Pasados un par de meses desde el concurso, ya ha transcurrido tiempo suficiente para reflexionar acerca de la clave del éxito de los gallitos. Y como en otros pelotazos de este carnaval, buena parte de la culpa reside en la elección del tipo y el personaje sobre el que gira todo el repertorio. Bueno, eso es una cosa que realmente es difícil contestar, porque la gente denomina a los gallitos como la mejor agrupación que hemos hecho Miguel Ángel y yo. Nosotros no lo vemos así, nosotros creemos que hemos hecho repertorio muchísimo mejor, tanto en letra como en música. Y yo creo que el personaje en sí ha dejado de que se escriba y se haga música de una forma muy directa, que es la forma que tiene el gallito de hablar, el típico gallito de hablar. Y esa forma directa de escribir y de hacer música es lo que ya ha llegado directamente. Yo he vivido sensaciones muy bonitas y titulares muy bonitos y cosas que nos han dicho los aficionados muy bonitas. Un aficionado en cierta ocasión nos dieron, me habéis devuelto la ilusión por escuchar a las comparsas. Esas cosas a mí pues digo yo, hostia, que hemos hecho, que no hemos hecho otros años. Y yo creo que el personaje en sí, a través de sus letras y su música, es lo que ha llegado más directamente a la gente. Y el grupo también tiene mucho que ver, la frescura del grupo, la juventud, que no se corta un pelo con nada, que se mete en cualquier personaje. Date cuenta de que yo, prácticamente al mismo grupo, que es de chavales jóvenes los vestidos y de viejas, hace dos años, hace tres años. Bueno, para eso hay que confiar mucho en los autores y demás. Entonces es un grupo que se presta a todo. Y bueno, un poquito el personaje que hemos representado en escena y demás, al igual con otro grupo, no se podría haber hecho. Todo ese conjunto, tanto la música, la letra, el grupo, la interpretación, pues creo que ha sido una bala directa al corazón de todo el aficionado. En cuanto al repertorio, Los Gallitos ha sido una de las agrupaciones con mayor componente de crítica social y política. Sin embargo, reconoce uno de sus autores que uno de los pasodobles más aplaudidos por el respetable es precisamente el dedicado al amor. Es una estrategia, si se puede llamar de alguna manera, que quisimos aprovechar en el sentido de que la comparsa fue muy directa en sus letras, muy reivindicativa. Y en un momento dado del concurso, como fue el pase del semifinal, quisimos decir, oye, que nosotros también sabemos hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Y que El Gallito no tiene por qué estar todo el día, ¿sabes? Con esa agresividad o con esa forma tan directa de decir las cosas. Y es uno de los pasodobles más aplaudidos, ya no te hablo del teatro, ¿no? Sino uno de los pasodobles más celebrados en la calle y más celebrados en las redes sociales, para que tú veas cómo son las cosas. Amor de nieve, amor de fuego, amor que gana y pierde todo o nada en este viejo juego. Amor de nieve, amor de fuego, amor que gana y pierde todo o nada en este viejo juego. Amor de nieve, amor que gana y pierde todo o nada en este viejo juego. Amor de nieve, amor que gana y pierde todo o nada en este viejo juego. Amor de nieve, amor que gana y pierde todo o nada en este viejo juego. Amor que vino andó, amor que sí, amor que no, y es nuestro amor, amor que brota, amor que se secó, y esta es su pena y esta es su milagro, por eso ahora, que el amor se nos murió, y hoy la muerte hace tu vela, cantemos por amor la despedida más sinceridad. Y lo que no da el concurso, lo da la calle. Los gallitos han arrastrado un aluvión de seguidores en cada uno de los tablaos en los que han participado y en cada una de sus actuaciones. Ha sido toda una locura, porque gracias a Dios, aunque las redes sociales siempre estamos diciendo que aportan muchísimas cosas malas al carnaval en sí, y a toda la sociedad en sí, las redes sociales, porque cada uno se expresa como quiere, y a veces de forma anónima, ¿sabes? Pero en este caso, a través de las redes sociales, hemos conseguido que todo aquel que quisiera escuchar a los gallitos, pudo hacerlo en la calle, y nosotros, por ponerte un ejemplo, poníamos una cita, poníamos una hora y un día en un sitio, y llegábamos al sitio, y nos encontrábamos desde el primer día, la gran sorpresa de que estaba absolutamente abarrotado de gente esperando los gallitos. Por eso te he dicho al comienzo que son cosas que no he vivido yo jamás, si poner en una red social que en San Francisco los gallitos van hasta las 8 de la tarde, y llegar, y a ver, pues no sé, 600, 700, mil personas, pues no sé, uno se queda, hostia, no se puede pasar para San Francisco. No, esto no será para nosotros, pues sí, bueno, para los gallitos, por eso, que es una cosa realmente sorprendente. Y en el momento en que te pasa eso, desde el primer día que tú sales a la calle, todo lo anterior que te ha pasado en el concurso, en cuanto a puestos de clasificación, se te olvida. Es decir, porque ese cariño realmente ya lo recibimos en el teatro, pero fue, al salir a la calle y ver tú, que oye, que no es cosa de teatro, que es una cosa unánime del pueblo, ¿no? De que están con los gallitos, de que, y entonces, fíjate, muy, muy bonito. Te digo que ha sido una cosa muy unánime, muy bonita, y aún no siguen sucediendo cosas relacionadas con los gallitos que aún te quedas asombrado. Hace poco estamos haciendo cosas muy bonitas, hace poco hemos organizado un concurso, hemos sorteado un gorro de los gallitos, y ha sido una cosa asombrosa, la gente nos sigue pidiendo chapa, la gente nos sigue pidiendo CD, la gente nos sigue pidiendo pulsera, o sea, ha sido una cosa que, no que se nos haya ido de las manos, pero sí una cosa que no nos la esperábamos, ni mucho menos. Y en esa siguen, porque los gallitos están siendo reclamados en carteles de importantes festivales por toda la geografía. El verano se presenta muy entretenido para esta comparsa. Que gracias a Dios, pues tenemos varios compromisos, varios contratos, ya no son las contrataciones que nos van a aportar evidentemente la parte económica que tanto hace falta para sacar la agrupación del año que viene, sino también compromisos para ayudar a Causa Solidaria, y la verdad es que estamos muy contentos. Ya hemos participado en muchísimas Causas Solidarias, tenemos trabajo por casi toda Andalucía, y bueno, a uno le reconforta todo esto también, porque claro está que agrupaciones que hemos sacado con anteriormente no han tenido esa repercusión, y evidentemente eso te ayuda a que te conozcan por fuera, a poder expresarte, a poder mostrar tus letras y tus músicas por otras zonas de Andalucía y de España. Abrimos ahora el debate acerca del concurso. Este año la modalidad de comparsa era la más controvertida a priori por las bajas importantes que registraba. ¿Qué nivel vio Nenecheza en el certamen? Habrá muchos aficionados que sepan lo que yo voy a comentar ahora mismo. Este acontecimiento que ha sucedido este año, en el cual en el concurso han faltado dos, tres, cuatro autores de renombre, no es la primera vez que pasa en el Carnaval de Cádiz, ¿sabes? Entonces yo tenía clarísimo, evidentemente había que escuchar al resto, pero yo tenía clarísimo de que la ausencia de estos grandes autores no iba a repercutir en el desarrollo del concurso, como así ha sido, ¿no? Todos los días ha estado lleno el concurso, ha habido esa competitividad, esa competición entre los que se han presentado. Yo creo que hemos vivido un concurso muy, muy bonito, hemos vivido una sensación y un ambiente en el teatro que hacía tiempo que yo no vivía, ¿sabes? Y entonces, pues ya te digo, yo lo esperaba así porque lo que ha ocurrido este año ya no ha ocurrido tres años y está clarísimo que falte quien falte, el Carnaval sigue adelante. Y que yo desde un primer momento lo dije, que bueno, que el que no vaya al concurso puede tendrá sus razones, pero que sepa la aficionada de que no pasa nada, que el Carnaval siga adelante. Gracias a Dios. El autor gaditano también se moja en el debate acerca del reglamento. No comparte las modificaciones introducidas este año y espera un nuevo cambio de timón en la normativa sobre el arrastre de puntos. Yo nunca he estado de acuerdo, porque a mí en particular me da muchísimo coraje de que cuatro meses de ensayo se valoren o se puntúen con solo dos pases, ¿sabes? Entonces cuando uno trabaja y uno lucha para conseguir algo importante en el concurso, pues hace un repertorio amplio para poder competir con el resto de agrupaciones, ¿no? Y entonces el hecho de, ni lo entiendo ni lo veo lógico, ni lo veo lógico. Pero independientemente de eso yo creo que hay muchísimas cosas más que se podrían mejorar y se podrían arreglar. La única pegada que hay aquí es que tendríamos que ponernos de acuerdo, tendríamos que remar todo el mundo en la misma dirección. Y el problema que hay en el carnaval de Cádiz, en todas las modalidades, es que por desgracia cada uno rema para su sitio y cada uno mira por lo suyo. Y si algún día consiguiéramos de que todos miráramos en el mismo sentido, se podrían conseguir cosas muy importantes y cosas muy positivas. Pero volviendo a los gallitos, en breves fechas se hará oficial la entrega del premio Cajonazo que concede la Peña Cultural y Carnavalesca Tertulia Doña Frasquita, un reconocimiento que ha hecho especial ilusión a esta agrupación. Sí, es un premio que a mí particularmente me gusta mucho porque es el colofón o es el trofeo, entre comillas, que hace físico todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos hablado con anterioridad. Ese cariño, esa respuesta unánime de todo el pueblo diciendo que los gallitos deberían de haber estado en la final y que los gallitos debían de haber estado en lo más alto de este año pasado. Pues ese trofeo en sí es lo que acumula un poquito todo ese tipo de cosas. Entonces lo recibimos con mucho cariño. Pendientes de la entrega del Cajonazo, este año supone la consolidación de la comparsa de Nene Cheza y Miguel Ángel García Arguez. La renovación además está asegurada con jóvenes integrantes como el hijo menor de Cheza que fue público de nuestra entrevista y que no se arruga ante los escenarios de carnaval. La continuidad de estos gallitos está más que garantizada. Don Bendo y Chumbenda en la herenda por el duque del guano ofendido. Se aprestaron a la guerra y al asalto del castillo. Ya tenemos preparadas las catapultas dispuestas. Y de que están cargadas le hemos puesto unas peñatas de habichuelas con baveta. ¡Craa! Pegarse a las murallas, cubrirse con los escudos que están tirando caballas y lebrillos de menudo. Pepe y Paco Escapacini, cuarteteros, maestros de la interpretación. Mañana miércoles a partir de las ocho y media de la tarde, los hermanos Escapacini en Historias del Carnaval. Pues buen ratito garantizado con ese programa, esa cita a la que nos emplaza con los hermanos Escapacini. Que menudo ratito echarías tú también grabando con ellos. Dio mucho de sí el encuentro con los hermanos Pepe y Paco Escapacini en ese templo de las coplas, en el bar de los pabellones. Por eso mañana les ofreceremos el primer fascículo. Lo haremos por entrega porque fueron muchísimas las anécdotas e historias que nos contaron estos cuarteteros. Será mañana a partir de las ocho y media de la tarde en el espacio Historias del Carnaval. Nos quedamos sin tiempo para más. Les emplazamos para el próximo martes, diez y media de la noche, con un monográfico especial de la entrega Lo Mejor de lo Mejor. Los Oscars del Carnaval que se celebran este fin de semana, especial monográfico este próximo martes. No se lo pierdan y nuestros mejores deseos para que disfruten esta semana y la expriman y la aprovechen al máximo. Familia, hasta entonces, que les vaya bonito. Chao.